He aquí algunos consejos y sugerencias del paisa a esas bellas criaturas por las cuales sufrimos y gozamos a veces, madres, novias, esposas, amigas, que en los tiempos actuales la industria del hombre ha tomado como conejillo de indias, en nuevos productos que han salido al mercado para realzar la belleza o corregir imperfecciones. Lo triste del caso es que a veces por adquirirlos se desvían los recursos económicos familiares y se atenta contra la salud. ¿Por qué? Por ir tras el mito de la eterna juventud, creyendo que la carne es el don más preciado que recibimos del Creador. Y cuando nos damos cuenta tarde o temprano, despertamos en una bancarrota espiritual. José Batres ¿Por qué hacen el amor las fieras y no se causan dolor? Quizá no habrá frontera, mas sí discriminación. Porque vi del mundo en la guerra de carnales incidencias, amarse perros y perras. Pero viendo sus secuencias, tuve siempre la noción de que hay discriminación. Pues vi de un perro danés, a quien una chucha fina rechazó, mientras iba la hendina con un perro pequinés. La belleza no está afuera, eso lo sabemos todos. Fluye de adentro y se estima por su humildad solamente. Así es que aunque no quieran, los que usen el butox no tendrán buen resultado. Pues es un descoque atroz tener labios abultados por medio de una inyección de plasticina o colágen. Y para su desazón, en vez de belleza dichas, cuando del sueño se bajen y se miren al espejo, serán sus labios dos salchichas que en su boca han incrustado. Espero que no se enojen, pero tampoco se rajen, porque en este suben, bajen de agrandamiento y encoge. Hay que emplear la medianía. Arréglense día a día sin salirse de la pauta. Que el hombre es un astronauta que va en busca de una estrella y de nachas enviciados después de atarse una bella por otra la habrá cambiado. Sean fieles en el trato de sus hijos y su hogar y no vean en su esposo un podenco baratero muriendo por el actor por su cuerpo esplendoroso que le despierta el furor. Su marido quizás sea solo un pobre chambeador mas también tiene alma vea y se baja diariamente con el trabajo sereno pues el mundo en la querella hay una pura verdad que muchos causa es cosor que solo merece amor el que recibe y lo da.